Hola Blinks, este video va a ser súper súper corto, se los prometo, porque solamente es una pequeña actualización. Imagino que recuerdan todos los demás unboxings que he hecho, se acordarán todo lo que me pasó con los CDs, también he hecho unboxing de los cassettes y de todas las versiones en realidad del álbum de Blackpink. Pero me faltaba algo, les conté por allí que había comprado un paquete que venía autografiado, pero los cartoncitos que venían con los autógrafos no los han tenido listos sino hasta recién esta semana. Entonces, recién, recién justo he ido a ver mi mail y resulta que tenía este paquetito allí, así que vamos a abrirlo. Uh, aquí está. Este papelito dice que vienen, no sé si logran ver, pero ahí dice que vienen las tarjetas de autografías por Rosé, Jisoo, Jenny y Lisa. Wow, incluso vienen con un código de barras. Este es el autógrafo de Rosé. De verdad, de verdad está autografiado, o sea, se ve que está pintado con plumón. Bueno, están viendo toda mi mesa desordenada, pero sí, se nota que es plumón. Este es de Rosé. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, el de Lisa. Este es el de Lisa. ¿Quién más? El de Jenny. Y el de Jisoo. Bueno, pues como les dije, era súper, súper corto. Les cuento un poco de contexto de esto. Es que normalmente en las tiendas oficiales para Estados Unidos y para el Reino Unido, o sea, US, UK, hacen estas especies de paquetes que vienen con las firmas de las chicas. Antes de yo venir para acá, porque yo ahorita estoy en Londres, antes de venir aquí era imposible comprarlo desde Estados Unidos o algo así. No te dejaba, tenías que vivir allí para comprarlo. Pero aprovechando que estaba aquí y cuando salió ese paquete dije, ah, lo necesito. Lo malo es que solamente permitían comprar uno por cuenta, así que solamente pude comprar un paquete, que era en realidad el que venía los CDs, los cassettes, más esto. Después se agotaron estos paquetes autografiados, así que no pude comprar más. Pero sí, ahora ya tengo estos cositos firmados a mano. Así que sí, bueno, me voy feliz con mis tarjetitas firmadas. Las voy a poner por ahí en el fondo. Y muchas gracias por ver, ya nos estaremos viendo en un siguiente video. Chao.